la guerra de los mutos por h g wells libro primero la llegada de los marcianos capítulo 10 durante la tormenta leatherhead está a unas 12 millas de maybury hill el aroma del heno predominaba en el aire cuando llegamos a las praderas de más allá de pefford y en los setos de ambos lados del camino veíanse multitudes de rosas silvestres los disparos que empezaban mientras salíamos de maybury hill cesaron tan bruscamente como se iniciaron y la noche estaba ahora tranquila y silenciosa llegamos a leatherhead alrededor de las 9 y el caballo descansó una hora mientras cenaba yo con mis primos y les recomendaba el cuidado de mi esposa ella guardó silencio durante el viaje y la vi preocupada y llena de aprehensión traté de tranquilizarla diciéndole que los marcianos estaban condenados a quedarse en el pozo a causa de su pesadez y que lo más que podían hacer era arrastrarse apenas unos metros fuera del agujero pero ella me contestó con monosílabos de no haber sido por la promesa que hiciera el posadero creo que me habría obligado a quedarme aquella noche con ella ojalá lo hubiera hecho recuerdo que estaba muy pálida cuando nos separamos por mi parte todo ese día había estado bajo los efectos de una gran excitación me dominaba algo muy semejante a la fiebre de la guerra que ocasionalmente hace presa a algunas comunidades civilizadas y en mi fuero interno no lamentaba mucho tener que volver a maybury hill de aquella noche hasta temí que los últimos disparos significaran la exterminación de los invasores sólo puedo expresar mi estado de ánimo diciendo que deseaba participar del momento triunfal eran casi las 11 cuando inicié el regreso la noche se tornó muy oscura para mí que salía de una casa iluminada y el calor reinante era opresivo en lo alto pasaban raudas las nubes aunque ni un soplo de brisa agitaba los setos a nuestro alrededor el criado de mis primos encendió las lámparas del coche por suerte conocía yo muy bien el camino mi esposa quedó sea la luz de la puerta y me observó hasta que subía el carruaje después giró sobre sus talones y entró dejando allí a mis primos que me desearon buen viaje al principio me sentí algo deprimido al pensar en los temores de mi esposa pero muy pronto me puse a pensar en los marcianos en aquel entonces ignoraba yo la marcha de la contienda de aquella noche ni siquiera conocía las circunstancias que habían precipitado el conflicto al cruzar por ok en vía el horizonte occidental un resplandor rojo sangre que al acercarme más se fue extendiendo por los cielos las nubes de la tormenta que se avecinaba se mezclaron entonces con las masas de humo negro y rojo crippled street estaba desierto y salvo una que otra ventana iluminada la aldea no daba señales de vida no obstante a duras penas evité un accidente en la esquina del camino de pifford donde se hallaba reunido un grupo de personas que me daba la espalda no me dijeron nada al pasar yo no sé lo que sabían al respecto de los acontecimientos e ignoro si en esas casas silenciosas frente a las que pasé se hallaban los ocupantes durmiendo tranquilamente o se habían ido todos para presenciar los terrores de la noche de este replay hasta que pasé por pifford estuve en el valle de wey y desde allí no pude ver el resplandor rojizo al ascender la colina que hay más allá de la iglesia de pifford el resplandor estuvo de nuevo a mi vista y los árboles de mi alrededor temblaban con los primeros soplos de viento que traía la tormenta después oí dar las dos en el campanario del templo que dejaba atrás y luego avisté los contornos de mey burry huí con sus árboles y techos recortándose claramente contra el fondo rojo del cielo en el mismo momento en que veía esto un resplandor verdoso iluminó el camino poniéndose de relieve el bosque que se extendía hasta adolston sentí un tirón de las riendas y vi entonces que las nubes se habían apartado para dejar paso a un destello de fuego verdoso que iluminó vivamente el cielo y los campos a mi izquierda era la estrella que caía inmediatamente después se iniciaron los primeros relámpagos de la tormenta y el trueno comenzó a hacerse huir desde lo alto el caballo mordió el freno y echó a correr como enloquecido una cuesta suave corre hacia el pie de mey burry huí y por ahí descendimos una vez que se iniciaron los relámpagos estos se sucedieron unos tras otros con su correspondiente acompañamiento de truenos los destellos eran cegadores y dificultó más mi situación el hecho de que empezó a caer un granizo que me golpeó la cara con fuerza de momento no vi más que el camino que tenía adelante pero de pronto me llamó la atención algo que se movía rápidamente por la cuesta de mey burry al principio lo tomé por el techo mojado de una casa pero uno de los relámpagos lo iluminó y pude ver que se movía bamboleándose fue una visión fugaz un movimiento confuso en la oscuridad y luego otro relámpago volvió a brillar y de ver el objeto con perfecta claridad como podría describirlo era un tripo de monstruoso más alto que muchas casas y que pasaba sobre los pinos y los aplastaba en su carrera una máquina andante de metal reluciente que avanzaba ahora entre los brezos de la misma colgaban cuerdas de acero articuladas y el ruido tumultuoso de su andar se mezclaba con el rugido de los truenos un relámpago y se destacó vívidamente con dos pies en el aire para desvanecerse y reaparecer casi instantáneamente 100 metros más adelante cuando brilló el siguiente relámpago puede el lector imaginar un gigantesco banco de ordeñar que marche rápidamente por el campo tal fue la impresión que tuve en esos momentos súbitamente se apartaron los árboles del bosque que tenía adelante fueron arrancados y arrojados a cierta distancia y después apareció otro enorme trípode que corría directamente hacia mí al ver al segundo monstruo perdí por completo el valor sin lanzar otra mirada desvié el caballo hacia la derecha y un momento después volcaba el coche las varas se rompieron ruidosamente yo me vi arrojado hacia un charco lleno de agua salí del charco casi inmediatamente y quedé agazapado detrás de un matorral el caballo yacía muerto y a la luz de los relámpagos vi el coche volcado y la silueta de una rueda que giraba con lentitud un momento después pasó por mi lado el mecanismo colosal y siguió costa arriba en dirección al pitford visto más de cerca el artefacto resultaba increíblemente extraño pues no te entonces que no era un simple aparato que marchara a ciegas era así una máquina y resonaba metálicamente al avanzar mientras que sus largos tentáculos flexibles uno de los cuales hacía el tronco de un pino se mecían a sus costados iba eligiendo su camino al avanzar y el capuchón color de bronce que la remataba se movía de un lado a otro como si fuera una cabeza que se volviera para mirar a su alrededor detrás del cuerpo principal había un objeto enorme de metal blanco como un gigantesco canasto de pescador y un humo verdoso salía de las uniones de los miembros al andar el monstruo un momento después desapareció de mi vista esto es lo que vi entonces y fue todo muy vago e impreciso al pasar lanzó un aullido ensordecedor que ahogó el retumbar de los truenos sonaba un momento más tarde estaba con su compañero a media milla de distancia y agachándose sobre algo que había en el campo estoy seguro que ese objeto al que prestaron su atención era el tercero de los 10 cilindros que dispararon contra nosotros desde marte durante varios minutos estuve allí agazapado observando a la luz intermitente de los relámpagos a aquellos seres monstruosos que se movían a distancia comenzaba a caer una llovizna fina y debido a esto note que sus figuras desaparecían por momentos para reaparecer luego de cuando en cuando cesaban los destellos en el cielo y la noche volvía a tragarlos estaba yo completamente empapado y pasó el largo rato antes que mi asombro me permitiera reaccionar lo suficiente como para subir a terreno más alto y seco no muy lejos de mí de una choza rodeada por un huerto de patatas corrí hacia ella en busca de refugio y llamé a la puerta más no obtuve respuesta alguna desistía entonces y aprovechando la zanja al costado del camino logré alejarme sin que me vieran los monstruos y al llegar al bosque de pinos protegido ya entre los árboles continué andando en dirección a mi casa reinaba allí una oscuridad completa pues los relámpagos eran ahora mucho menos frecuentes y la lluvia que caía a torrentes formaba una cortina a mi alrededor si hubiera comprendido el significado de todo lo que acababa de ver de inmediato me hubiese vuelto por píferd hasta street coven y de allí a leatherhead a unirme con mi esposa tenía la vaga idea de ir a mi casa y eso fue todo lo que me interesó anduve a tropezones por entre los árboles caí en una zanja y me golpeé contra tablas para llegar finalmente al caminillo de college arms en medio de la oscuridad se tropezó conmigo un hombre y me hizo retroceder el pobre individuo profirió un grito de terror saltó hacia un costado y echó a correr antes que me recobrase yo lo suficiente como para dirigirle la palabra tan fuerte era la tormenta que me costó muchísimo ascender la cuesta me acerqué a la cerca de la izquierda y fui agarrándome a los postes para poder subir cerca de la cima tropecé con algo blando y a la luz de un relámpago vi entre mis pies un trozo de género y un par de zapatos antes que pudiera percibir bien como estaba tendido el hombre volvió a reinar la oscuridad me quedé parado sobre él esperando el relámpago siguiente cuando brilló la luz vi que era un hombre fornido que vestía pobremente tenía la cabeza doblada bajo el cuerpo y estaba tendido al lado de la cerca como si hubiera sido arrojado hacia ella con tremenda violencia volvió a brillar el relámpago y al verle la cara me levanté de un salto era el posadero del perro manchado a quien le alquilara el coche pasé sobre él y continué cuesta arriba pasando por la comisaría y el college arms para ir a mi casa no ardía nada en la ladera aunque sobre el campo comunal se veía aún el resplandor rojizo y las espesas nubes de humo según vía la luz de los relámpagos la mayoría de las casas de los alrededores estaban intactas cerca del college arms descubrí un bulto negro que yacía en medio del camino camino abajo en dirección al puente de maybury resonaban voces y pasos más no tuve el coraje de gritar para atraer la atención de los que fueran entré a mi casa eché llave a la puerta y avancé tambaleante hasta el pie de la escalera sentándome en el último escalón no hacía más que pensar en los monstruos metálicos y en el cadáver aplastado contra la cerca me curruqué allí con la espalda contra la pared y me estremecí violentamente somos paola chacón y jose andrés molina y estás escuchando bibliófilos cuentos y novelas síguenos en nuestras redes sociales youtube spotify e ivox para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa